Mi nombre es Analia, voy a contar parte de mi historia. Fui madre a la cual le fue arrebatado su bebé de días de sus propias manos. Mi esposo se lo llevó y a partir de ese momento no supe nada más de él. Le preguntaba una y otra vez, ¿dónde está mi hijo? Él se lo me contestaba, calla mujer, calla. Ya murió, ya murió, era un débil. Nunca le creí, jamás le creí. Le exigí ver el cuerpo de mi pequeño. Tampoco me lo permitió. Un hombre ruin que me mantuvo al lado de él con la esperanza de ver que algún día me dijera la verdad. Pero no. La vida le jugó una mala pasada. Enfermó. De tal forma que lo interné en un geriátrico. Demasiado bueno para lo que él se merecía. Y hace unos pocos años le apareció un cáncer. Un cáncer que se lo estaba comiendo tan despacio. Disculpen si no demuestro angustia, ni dolor, ni piedad por lo que él estaba pasando. Lo siento. Mal no le deseo, pero no me da pena. Yo lo iba a ver. Pocas veces, pero lo iba a ver. Pero solamente para preguntarle una y otra vez, ¿dónde está mi hijo? A pesar de su debilidad, no sacaba esa sonrisa irónica de su rostro. Sí, bueno. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Martín, ¿escuchas? Quiero el nombre de mi hijo Martín, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo se llama? Martín Lucas Ah, Lucas ¿Luca qué? ¡Luca! Lucas Díaz Lucas Díaz Lucas Díaz, yo sabía Yo sabía ¿Cómo pudiste ser tan porquería? ¿Tienes algo? Es una foto de él Tenés que tener algo de él ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lucas 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 ¡Púdrete! 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 ¡Nelimpiando! ¡Gracias! Fernando, es el único, el único, el único que te ayudó. Por favor. Fernando, atiende. A esta hora el celular. Hola. Hola, Fernando. Amén. ¿Cómo estás? Ana Lía, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, ¿y tú? Gracias por la familia. Bueno, me alegres. Mándale cariño. Bueno, cómodo, le diré, le diré, con mucho gusto. ¿Qué se te ofrece a esta hora? ¿Cómo está tu ex esposo? Muy bien. ¿Qué se te ofrece a esta hora? ¿Cómo está tu ex esposo? Faseció. Lo siento mucho de corazón. Lamento mucho. Pero él estaba en una clínica, lo estaban tratando, me acuerdo, muy bien, según parece. Estaban haciendo un tratamiento, ¿puede ser para la agresividad con la tela verde? Contame un poquito de eso. Sí, el tema es que, aparte de que él ya era agresivo, natural, empeoró con los años, y bueno, no tengo más que medio que internarlo en una clínica, lo cual lo supieron llevar muy bien. Al parecer, la habitación con cortinados verdes hacía que minimizara la agresividad. Claro. Sí, sí, sí. El color verde apacigua todo el estado. De ánimo, cuando es agresivo, está comprobado. Pero, ¿de qué fue quien murió? El cáncer. Ah, sí, seguro, seguro. Bueno, lo siento mucho. Pero bueno. Está bien. Por mí no hay mucho. Yo creo que ya llevo un poco los que están merecidos también. Claro. Pero, pero, no sé. No es el tema. No, no necesito ayuda. ¿Ayuda? Sí, necesito ayuda. ¿En qué te puedo ayudar, Analia? ¿Te acuerdas que yo perdí un niño al nacer? Un niño perdita al nacer. Sí. Y, supuestamente, mi esposo me dijo que estaba muerto. Pero no lo está. ¿Dónde está? Está bien. ¿Dónde está? Porque me lo dijo antes de morir. Ah, ok. Sí. Y necesito tu ayuda. Tengo la foto. Sé que está acá del Uruguay. Y si hay alguien que pueda encontrarlo, sos tú. ¿Querés encontrarlo, sí o sí? ¿Y en qué te puedo ayudar? Solo en la parte periodística o en la redacción del diario. ¿En qué te puedo ayudar? A ver, decime. Lo principal es poder ubicarlo. Que yo sé que tú te tengo mucha confianza. Y el segundo es que salga la noticia en la primera plana. Bueno, primero, tú sabes que no soy detective, soy periodista. Lo que se puede hacer es poner algún artículo en primera plana, dijiste. No, Fernando. Lo quiero en primera plana. Pero es difícil ponerlo en primera plana. Es muy difícil. Sobre todo en este país. Sí, sí. Yo te pago 10.000 dólares. Ah, bueno. Mañana mismo te pongo en primera plana el anuncio. ¿Qué querés que diga? ¿Me lo mandás por mensaje? Yo te envío la foto y tú te vas a dar el resto, ¿está bien? Lo único que sé es que él se llama Lucas Díaz. Lucas Díaz. Lucas Díaz. Bien. Mandame todo, por favor, por mensaje de texto. Lo pongo en primera plana. Y, bueno, esto puede demorar un poco, ¿eh? La búsqueda. No, no quiero que demore, Fernando. No quiero que demore. Por algo te pago. No quiero que demore. ¿Eh? No depende de mí. Vamos a ver, capaz que un día, capaz que dos días, capaz que horas. No lo sé, ¿está? Ahora, eh, hablemos del pago también. Me ofreciste diez mil dólares. Eh, necesito un cheque y algo de efectivo. ¿Cuándo me lo vas a pagar? No hay problema. El cheque yo te lo, te lo puedo hacer llegar en cualquier momento con un cadete. Y, a ver, después, cuando me traes la información. Eh, bien. El cheque, entonces, eh, por nueve mil quinientos dólares. Eh, mandamelo por el cadete, por favor, mañana, a la redacción. A mi nombre, eh, cheque cruzado, ¿no? Por favor, para que no tenga ningún inconveniente. Y los quinientos dólares de cambio, eh, me lo das personalmente cuando te dé toda la información. Bien. Hecho, Fernando. ¿De acuerdo? Sí, espero tu llamada. Sí, sí, espero tu mensaje y conozco. Sí, de eso no hay problema. Enseguida te lo mando. Hoy, de noche. Y mañana, primera plana del diario, ¿de acuerdo? Yo lo arreglo. Bien, de nada, Fernando. De nada, que pases bien. Y lamento mucho lo de tu esposo. Gracias. Yo no. Tienes mil dólares. Tienes mil dólares. Diez mil dólares. Diez mil dólares. Diez mil dólares. Tienes mil dólares. Ya voy, querida. Tengo un negocio para hacer. Ya voy. Ahora. Le conseguí trabajo a mi hijo, ¿sabes? Ahora te cuento. Hablando mucho. Qué linda canción, mi amor. Qué linda canción. Trabajo. Acá. A ver si quiere agarrarte el laburo. Juan, hijo mío Hijo mío, sí, hijo mío Sí, sí ¿Cuántas veces te llamo así? Pocas, pero bueno, me lo vas a agradecer Te conseguí trabajo Sí, trabajo, trabajo Un trabajo fácil vas a ganar muy buen dinero Dos mil dólares Sí, pero sí No, 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 no tomé nada Es cierto, dos mil dólares Te lo mereces Dos mil dólares ¿Sabés qué tenés que hacer? Algo muy simple Ser lo que siempre dijiste que quería ser No, no Actor, no quería ser actor Es tu chance Mira, necesito que te hagas Escuchame, escuchame No seas ansioso Es cierto Mira, la plata está mañana Yo te la voy a dar Tenés que hacerte pasar por hijo De una conocida que tengo Que dice que encontró a su hijo Que lo había perdido desde la infancia Puras aventuras en su cabeza ¿Entendés? Si crees que lo va a encontrar Pero vos podés hacerte pasar por el hijo Yo te doy dos mil dólares Y vivís de la mujer La vivís Porque tiene plata Pero te sale un laburito Algún dinero Te compra ropa Perfumes Y como veo que no te Es que veo que no te puedo cambiar Ya saliste así Igual que tu madre Y bueno, pero es así Vaga como tu madre O sea, vago, vago Ustedes no son vagos ¿Lo agarrás, sí o no? ¿Plata fácil? Sí Sí, sí, sí Sí, bien, están bien Están bien Lo más bien Bueno, yo les digo Cómo no Sí, sí Siempre preguntan por vos ¿Lo agarrás, sí o no? Pero Mirá que es el papel de tu vida, ¿eh? Dale Te prometo que si lo haces bien Después te pongo algún artículo Y te impulso con tu obra de teatro Y bueno, de pronto esto nos ayuda a acercarnos más Bueno, tampoco me digas eso No me digas eso Yo sé cómo soy Yo te paso todo por mensaje de texto Ella me va a pasar ratos Te voy a pasar la dirección Todo ¿De acuerdo? Mañana, mañana Yo voy a arreglar para que mañana vayas a la casa Dale Y nada Para qué soy tu padre Bueno, hoy me acordé de vos ¿Está? Dale, quedamos así Dale, chau, chau Un abrazo Y bueno Así es la vida Querida, mi amor Te voy a contar Y conseguí un trabajo 10.000 dólares 2.000 para Juan ¡Para 10.000 dólares 15.000 dólares 18.000 dólares 20.000 dólares 15.000 dólares 21.000 dólares спросitos Ecom Y mira, déjrito Bien 15.000 dólares gear Aquí about admits Cuidado. Cuidado. Cuidado mi equipo acá. Vamos, vamos, estoy de arena. ¡Ay! ¡No! 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 ¡No tienes que irnos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Fernando, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, te tengo noticias importantes, fotografía de su hijo, ahora la vas a ver, partida de nacimiento, actualizadas, papeles estatales con la información y algo muy importante, está todo acá, hablamos con él, yo hablé personalmente con él, el muchacho quedó muy emocionado de conocerte, quiere conocerte, va a ir a tu casa tal como vos lo pediste. Yo le dije que fuera hoy, ¿está bien? Perfecto. Bien, acá hay un número de teléfono por si lo querés amar o si no, ¿está? Es el teléfono de contacto que da él, el muchacho de Durango, está en Montevideo porque está buscando trabajo. Ok. Acá tenés todo. ¿De acuerdo? Me da dolor. Me da dolor. Ay, gracias. No sabes lo que es para mí esto. ¿Te llegó el chingue? Me llegó el chingue. Bien. Y ahora, bueno, como lo convenimos, la parte definitiva, un poco de cambio. Disculpad que lo cuente. No hay problema. Es lo que pactamos, ¿verdad? Cuentas claras conservan la amistad. No sé, sinceramente, qué decirte. Muchas gracias. No, gracias a ti, no sabes lo que es esto para mí. Lamento esto, pero vos me ofreciste el dinero y lo necesito. No te preocupes. Muchas gracias a las órdenes. Gracias a ti. Muy bien, hermano. De acuerdo. Sé muy feliz. Gracias. Que sea la mejor del mundo. Gracias. Ah, amén. Chao. Adiós. En la plaza de armas de la agrupación de Ingenieros 601. Gracias, Camila. Atención, queremos avisar a la población que lamentablemente también continúan los hechos de violencia. Los delincuentes usarían capuches. Y atención, porque esto no es menos importante. Se sabe que el modus operandi de todos los asaltantes que vienen causando terror desde hace mucho tiempo en la zona de Montevideo y aledaños, que consiste en... No puede ser. No puede pasarme esto. Bueno, por lo menos ahora el arma. ¿Está cargada? Sí, muy bien. No. No, no. No, no. ¿Mama? No. ¿Mama? No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 No permitiré que te vaya. No te lo voy a permitir. No. 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 Lucas, Lucas es mami. Lucas... Lucas, si tú te vas, yo me voy, Lucas. Yo me voy contigo. Hijo. Espérame. 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 El Tom Cruise Collكن Hijo en la 라 begitu Trifo. Tu espérame. Si mi idea es comprar unloque. Cuando pueda un... ...un... ...un hotel. Un cuarto hotel. A ver, mi amor, ¿me estás llamando? ¿Qué es esto? ¿A esta hora? ¿Hola? Sí, con él habla. ¿El oficial Benítez? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mi hijo fue baleado? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Me escucha? ¿Me escucha, señor? ¿Qué? 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 ¿No? Gracias por ver el video.